discípulos. La primera es que la presencia del Espíritu Santo siempre iba a estar con ellos. Más bien, son tres promesas. La segunda es que iba a ser su abogado defensor de aquí hasta siempre. Y la tercera, paz. Y esa es una promesa que Jesús quiere hablar a tu vida. Son tres cosas. Este año, si tú decides entregarle a Jesús, ya hemos ya casi una semana de estrenar Año Nuevo. Si tú quieres empezar un año conforme a la voluntad de Dios, creando nuevas cosas, empezando a leer más su palabra, quiero recordarte tres promesas de Jesús para tu vida. Porque Dios quiere que tú empieces tu año, compas. Carla Reyes, mira, tú mantente orando porque va a llegar un punto en el que tus padres van a aceptar de Jesús. Tu mami va a aceptar de Jesús. Quiero decirte que yo soy el vivo ejemplo de que si se puede, yo oré por mucho tiempo para que mi papá aceptara a Jesús y mi papá aceptó a Jesús después de mucho tiempo de oración. Así que yo soy el claro ejemplo de eso. Entonces yo les quiero decir que les voy a leer el Juan capítulo 14, verso 15 hasta el 30. Y dice así. Jesús promete el Espíritu Santo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y aquí Jesús mismo marca la diferencia que no es lo mismo estar con y estar en. Y Jesús mismo les dijo. El mundo no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque Él ahora vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Entienden esta parte? Jesús ya les estaba spoileando. El Espíritu Santo no solamente está con ustedes, estará después en ustedes. Porque justamente la Palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, dice, no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy con mi Padre y que ustedes están en mí. Y yo en ustedes. Esto es recíproco. Básicamente, Jesús está dando un mensaje de que si tú tienes una relación con Él, no solamente Él está en ti, sino tú estás en Él. Aquí lo está diciendo Jesús. Esto es recíproco. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Cuál es la forma en la que Jesús se ha dado a conocer en tu vida? Hoy Dios está hablando de mi vida, por cierto. Pero el que tú ames a Jesús, no solamente es de boca para afuera, sino que estás dispuesto a hacer para mostrarle a Jesús que realmente le amas. ¿Y sabes qué es lo que realmente te pide Dios para demostrarle que le amas? Porque a Dios no necesitas demostrarle nada. Pero ¿sabes qué es lo que básicamente te dice Jesús para que puedas tener una vida tranquila? Obedecerle. ¿Y cuál es el propósito de obedecerle a Dios? ¿Para qué Dios quiere que le obedezca? Porque la obediencia trae bendición. Y Dios te quiere bendecir. La desobediencia trae consecuencia. La obediencia trae bendición. Entonces, Dios quiere bendecirte. Ese es el propósito de Dios. Así que, yo te quiero decir que Jesús se quiere dar a conocer contigo. No todos tenemos la misma relación con Dios. Mi relación con Dios no es la misma que la tuya. Tú que me estás viendo aquí. Pero, te quiero decir que Jesús sabe de qué forma darse a conocer contigo. Y dice, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre. Le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y Jesús contestó, escuchen esto. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Sé perfectamente que esa es una promesa cumplida. Porque el Espíritu Santo siempre me recuerda a cosas que Jesús dice. Siempre me recuerda a cosas y palabras que Dios me ha dado. Y yo sé que el Señor te ha recordado muchas cosas. Dejemos a un lado las cosas malas. Hoy quiero hablar de cosas buenas. Porque estamos tan infestados de noticias, de cosas difíciles. A lo mejor estamos en temporadas complicadas. Pero dejemos a un lado un ratito eso. Y quiero que recuerdes y empiezas a traer a memoria cuáles son las cosas que Dios ha hablado a tu vida. ¿Cómo se ha presentado Jesús a tu vida? ¿Cuál fue el momento de oración más hermoso que has tenido? ¿Cómo se presentó Jesús a tu vida? Porque a veces nos enfocamos tanto en las cosas difíciles, que se nos olvida que también hemos vivido cosas preciosas de la mano de Jesús. Y es algo que Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy. Que Dios, el Espíritu Santo tiene como propósito también recordarte todo lo que Jesús ha dicho y hará en tu vida. Entonces, aquí viene lo que yo les quiero decir. Esta es la promesa que Jesús te hace en esta noche. Y no solamente Jesús la hace, la cumple. Y dice lo siguiente. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea, Jesús está diciendo. Les voy a dar un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo, dice Jesús. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. La paz del mundo es una paz efímera. Es una paz temporal. De hecho, la paz que el mundo nos brinda es una paz que desaparece en momentos de tempestad. Pero la paz que Jesús quiere darte, la que ya te regaló, la que prometió darte y que sé que te quiere dar y activar en tu vida esta noche, es una paz que ni siquiera las tormentas pueden quitar. No sé si les ha pasado que a veces están pasando cosas complicadas y sienten como tranquilidad en el pecho. Y luego dices, no, ¿será que ya endurecí mi corazón? Porque como siempre, estamos manifestados de cosas negativas que ya cualquier cosa que vemos extraña, nosotros decimos, ¿será que es algo malo? Y a mí me pasaba. A mí me pasaba que... No, no soy pastora. A mí me pasaba que yo empecé a... Pues todos pasamos cosas, ¿no? Jesús no prometió una vida sin problemas, ¿no? Entonces yo pasaba cosas y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Estoy leyendo Juan capítulo 14, verso 15 al 30. Entonces yo me acuerdo que estaba yo pasando una situación y yo me sentía tan en paz que yo me acuerdo que dije, ya no merecí mi corazón, ya no siento nada, ya soy fría. Y realmente no fue así. Lo que Dios habló en mi vida es que estaba yo experimentando la paz de Jesús. Esa paz que aunque tengas problemas y haya un caos a tu alrededor, tu corazón y tu mente siguen sintiendo tranquilidad y la seguridad de que Jesús tiene el timón y tiene el control. ¿Saben a qué voy? Entonces dice, si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, ¿quién es más importante que yo? Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan, ustedes crean. O sea, Jesús te dice, yo te estoy diciendo todo esto para que cuando suceda lo que tenga que pasar, cuando suceda alguna situación difícil en tu vida, tú puedas creer. Jesús ya estaba spoileando una situación, Jesús ya estaba adelantándote algo porque ya tenía el propósito de decirte, te adelanto esto para que cuando pases una situación, recuerdes lo que te estoy diciendo y puedas creer. La paz que el mundo nos da es una paz efímera y temporal, se esfuma, se va. Es más, la paz que el mundo nos brinda es emocional. Y la paz que Jesús promete ni siquiera pertenece al conjunto de emociones que como seres humanos experimentamos. Porque la paz que Jesús da no es una emoción, la paz es una persona. La paz no es una emoción, no es un conjunto de emociones que tenemos que experimentar. La paz que Dios nos ofrece es una persona. ¿Y saben quién es? Jesús. La paz no es una emoción. La paz es una persona. Y es Jesús. Y es lo que Él quiere hablarte el día de hoy. Es una promesa. Claro que tienes y debes tener paz. Creo que muchos de aquí hemos empezado el año no teniendo paz, preocupados, tristes. Muchos de aquí tenemos años sin paz y fingiendo una sonrisa a todo el mundo. Pero el Señor te quiere recordar que te hizo una promesa. Que tengas no solamente paz en el corazón, sino también en la mente. Eso es lo que Dios quiere recordarte el día de hoy. Paz. Porque la paz y la salud mental es fundamental para el ser humano. La paz es la que te conduce a las cosas agradables. Cuando estamos reprimidos, deprimidos, con ansiedad, cuando estamos encerrados en nuestras emociones, en nuestros pasados, en nuestros recuerdos, en nuestros errores, nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. La falta de paz en nuestra mente y nuestro corazón nos mantiene encarcelados y encadenados y siendo esclavos de algo que Dios ya pagó por medio de su Hijo. Entonces, eso es lo que Jesús quiere prometerte y recordarte el día de hoy. su paz, su paz, su paz que es eterna, que se mantiene hasta en los días de mucho sol y arco iris, pero que también se sostiene y se mantiene en los tiempos de tempestad. Porque la paz no es una emoción que viene y va. La paz de Jesús es una persona que se queda contigo, sea la circunstancia en la que estés. Y eso es algo que debes entender esta noche. Debes entender que sí...